¿Qué es el gran incendio de San Vicente? San Vicente tiene una vocación comercial, es un lugar en donde concurren de otras comunas y le dan vida y trabajo a mucha gente. Hoy día hemos cumplido una etapa que surgió la solución desde los mismos comerciantes. Mientras se hace el proceso de reconstrucción, ellos solicitaron apoyo a distintas instancias y específicamente el municipio fue el que ha resuelto en conjunto con ellos el tema de los containers, que es una manera temporal de asumir su trabajo. Así que hoy día hemos fundado como datos, se les entrega en préstamo por el tiempo que dure la reconstrucción de los locales comerciales. La mayoría de ellos son los arrendatarios que tenían su trabajo ahí, mientras los propietarios hacen el proceso de reconstrucción. Así que yo deseando que les vaya muy bien en este nuevo proceso de reactivación a cada una de las damas y varones comerciantes de nuestra comunidad. Ha sido el apoyo más importante que hemos tenido. La colaboración del señor alcalde ha sido primordial en esto. Él ha desplegado todo, todo un sistema para que nosotros volvamos a trabajar. Se consiguieron trabajar con estos containers que el señor alcalde, don Jaime González, nos ayudó para que nos volvamos a resentar laboralmente, para que reactivemos nuevamente el comercio, como lo hablamos tantas veces en las reuniones que tuvimos en la alcaldía, que estuvimos en el teatro, donde toda la gente se acercó a ayudarnos, gracias a la colaboración de don Jaime, que tuvo todo un equipo de trabajo para nosotros. Así el municipio ha podido acercarnos con la Cámara de Comercio y hacer todo un equipo de trabajo. Y gracias a ellos y todo el esfuerzo que ellos han hecho para nosotros, vamos a volver a trabajar. Los containers que están puestos están en comodato, tal como lo dijo el señor alcalde. Ellos nos dieron una mano, nosotros vamos a colocar la otra, que era mano de obra, y vamos a tener la posibilidad de poder resentarnos nuevamente. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.